Inocente fuego termina en desgracia, estos dos compadres quieren divertirse, se cercioran que no haya peligro para iniciar su juego, noten como el impala frente a la cámara cambia de posición, en tan solo un pestañeo el leopardo aprovecha el descuido y se arremete contra los desprevenidos traviesos, condenando a la presa que estaba más cerca, la suerte bendice a algunos mientras a otros los olvida.